...en Miami en el mes de abril. Realizó dos shows. Según relata el productor, no le habría pagado lo acordado. Y la actriz agotó las localidades en ambas funciones. Es lo que estábamos diciendo recién. Dos funciones totalmente completas en Miami, se supone, entradas en dólares. Fátima dice, bueno, vengo a ver mi recaudación. Bueno, parece que no le dieron lo que habían acordado. Después, tras realizar el primer show y no recibir el pago, Fátima llevó adelante la segunda función. ¿Por qué? Porque había promesas. Le decían, sí, te vamos a pagar. Ella confía en el productor que la llevan. Entonces, hizo la segunda función, pero ni ella ni su marido, Norberto, que recordemos que es el productor de Fátima, que la acompaña de toda la vida, recibieron el porcentaje que habían acordado. Igual quiero que pongas un punto ahí. Porque yo me quedo pensando, Emilio Bici fue muchas veces a trabajar en Estados Unidos, a Miami, con otros elencos. En este caso, ¿ella por qué necesitaba una visa especial para ir a trabajar a Estados Unidos? Porque desde hace unos años acá se puso muy exigente el tema. Antes era muy habitual que lleven artistas sin ningún tipo de visa, hacían un show y se volvían. ¿Quién fue? ¿El polaco había tenido problemas? Desde hace algunos años, ya de antes de Trump y demás, se pusieron mucho más exigentes. Antes de la pandemia, el polaco había tenido problemas que se presentó un bar a cantar y no tenía la visa. Bueno, y otra cosa que quisiera preguntar también es, porque acá está diciendo, habla de porcentaje o de lo que no le dieron lo pactado. Lo pactado. Entonces yo me pregunto, ¿era porcentaje o ella iba con un fijo? No, ella tenía supuestamente un porcentaje de la recaudación. De la ganancia. Y que se supone que llenaron las dos funciones, con lo cual el porcentaje era el que ellos suponían. Sí, pero a veces pasa, le cuento a la gente, que los porcentajes pueden llegar a variar, porque el porcentaje puede ser del bruto, quiero decir, del neto, de toda la plata que entra en el teatro, vos decís, el bruto es todo. O si no, a veces se dice, bueno, no, es de él, sacás el porcentaje. No sé, de actores, gastos, avión, hotel y todo eso. Sacás todo eso y lo que queda es el porcentaje. Que quizás le pudo haber pasado eso. Acá, aparentemente, ella sabía cuál era el dinero que tenía que cobrar y al no cobrar el de la primera función, porque si hubiera cobrado ese, quizás ya podía haber dicho, no, esto no era lo que acordamos, no hago la segunda. Hizo la segunda de cualquier manera. Pero algo que vos dijiste antes es, ella no habría cobrado la primera función, dijo, bueno, hago la segunda con la esperanza de cobrar. De cobrar, porque era lo que le habían prometido. Por lo cual, ahora están evaluando iniciar directamente acciones legales. Pero, ¿qué sabemos del productor que la lleva? A mí me llama la atención. Mirá.